Sí y solo sí, el destino del impuesto se reinvierta totalmente en quien lo paga. Lo que pasa es el mantenimiento de las mismas. Yo creo que ningún gobernante tiene problemas para hacer obra, el tema es el mantenimiento y al final pagamos un alto precio por no darle mantenimiento, es como todo. Entonces tenemos que darle mantenimiento a una ciudad como Culiacán. Gracias.